Este mes estaremos atentos a la carrera por el cannabis medicinal en España. Además, viajaremos a Alemania, donde el nuevo gobierno ha anunciado que regulará el cannabis y asistiremos al ICBC en Berlín. En Top Cultivo seguiremos resolviendo vuestras dudas sobre el humus de lombriz. Y, por supuesto, avanzaremos los eventos que nos esperan este verano. ¡Empezamos! En España, muchas han sido las noticias canábicas que han saltado a los medios en este caluroso verano. Por un lado, infinidad de artículos sobre las empresas que, tras la aprobación de la Subcomisión Medicinal del Congreso, podrán producir cannabis medicinal en España. Licencias, grandes inversiones... Palabras que poco tienen que ver con la realidad de los agricultores y empresarios del cáñamo, que han visto sus cosechas e ilusiones frustradas por la actuación de la Fiscalía y la Guardia Civil. Otra noticia que ha hecho correr ríos de tinta es el caso Juicy Fields, empresa que ofrecía unos jugosos rendimientos si se invertía en su sistema de crowdfunding basado en el cultivo de cannabis legal. Al parecer, tal y como denuncia el periodista Paul Pareja de eldiario.es, se trataría de una estafa piramidal en la que se podrían haber visto afectados cientos de usuarios de todo el mundo que decidieron depositar su confianza y dinero en la plataforma. Mientras, miles de autocultivadores comienzan a ver florecer sus preciados frutos y a extremar las precauciones. Estamos en el jardín de feminizadas regulares. Como podéis ver, se trata de un espacio reducido, 9 metros de largo por 3 de ancho. Como veis también, está cubierto para evitar miradas indiscretas. Como veis, hoy día 7 de julio, las plantas están todavía pequeñas. Vamos a ver qué ha hecho nuestro cultivador. A finales de mayo, germinó 10 semillas de 10 variedades diferentes. Una vez germinadas, las puso en macetas pequeñas, de un litro, quizá dos litros. Y así las tuvo durante tres semanas hasta que alcanzaron el tamaño de una plántula, poquito más que esta. Una vez que alcanzó ese tamaño, lo suficientemente importante para tener fuerza, las pasó a los alcorques. Estamos hablando de la última semana de junio. Inmediatamente se pusieron a crecer como locas. Fijaos en ejemplares como este o ejemplares como ese. Que en dos semanas, algunos ya superan el metro 20 de altura. Por el contrario, otras variedades mucho más pequeñas como esta. Es decir, hay un poco de todo. Pero a mi juicio, lo importante de nuestro amigo investigador es que, si tiene 10 ejemplares, los 10 son de 10 genéticas diferentes. Estamos, como hemos dicho, a día 7 de julio. Volveremos a finales de septiembre y os enseñaremos lo que este investigador ha conseguido con este pequeño jardín. Bueno, amigos, qué emoción. Estamos ya a finales de septiembre y recordaréis que estuvimos aquí a mediados de julio. También recordaréis que eran plantas grandes promesas, plantas de 1,80, 1,50, que con toda seguridad a estas alturas deberán estar ya rondando los dos metros y medio, incluso los tres metros. Si tenían aquella presencia de plantas poderosas, de plantas vigorosas, vamos a ver cómo están ahora, cuando llega la cosecha. ¡Qué desastre! Esto, amigos, es lo que ha sucedido. Donde esperábamos encontrar una espléndida cosecha con ejemplares de más de dos metros y medio, nos encontramos con los restos, los restos que han dejado una escuadra de la Guardia Civil tras haber sido denunciado el cultivador por su vecino. Un cultivador que no hacía daño a nadie, un cultivador que investigaba sobre el cannabis, un cultivador que cultivaba para uso medicinal y personal, una persona que investigaba y que no molestaba a nadie. Es más, era un cliente menos que tenía el mercado negro. Esto, por desgracia, es lo que le sucede a cientos, a miles de cultivadores españoles. Yo, amigos, me hubiera gustado acabar con un final feliz. Y en cierto modo me siento triste, no voy a decir responsable, pero sí triste, porque estoy seguro de que vosotros, igual que nosotros, esperabais encontrar el jardín de la alegría. Este cultivador puso muchas esperanzas, puso dinero, puso muchas horas de trabajo para conseguir algo que hubiera sido lo que le hubiera dado para consumir todo el invierno. Y sin embargo, como veis, aquí no hay nada más que malas hierbas. Lo sentimos, de verdad. Como veis, donde había tanta promesa no queda más que ruina. Esta es la historia, por desgracia, que sucede a miles y miles de cultivadores en nuestro país. ¿Se te ha pasado la temporada? No te preocupes, que aún estás a tiempo. Entra en World of Seas y accede a su completo catálogo de variedades. De todo el mundo. Además, durante este mes de julio, entra en su página web worldofseas.com y llévate de regalo su variedad Strawberry Blue Early Harbour, por cualquier compra superior a 30 euros. Sin duda, esta variedad de exploración rápida, descendiente de la famosa Blueberry, destaca por sus grandes rendimientos, sabores dulces y matices a frutas del bosque, cruzada con la famosa y potente Strawberry Coast. Este verano parece diferente con World of Seas. Y ahora, en Top Cultivo, resolveremos algunas dudas sobre el humus de lombriz. Hola, bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Soy Sara y hoy vamos a tratar de contestar algunas de las preguntas que nos habéis enviado. Y ahora, en Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. El mes pasado os explicamos qué es y cómo se emplea el humus de lombriz en el cultivo de nuestra planta. Muchas personas os habéis interesado por este fantástico producto, así que hoy veremos más cosas sobre él. Pedro nos pregunta desde La Palma cómo hacer humus de lombriz en casa. Hola Pedro, solo necesitas ofrecerles un buen hábitat y alimento a las lombrices que ellas te darán el humus. Existen en el mercado distintos modelos de vermicomposteras con las que podemos obtener humus de lombriz a escala doméstica. También podemos hacer una a partir de unas cajas de porespan o corcho blanco. En una de ellas, haremos agujeros en los laterales para aportar ventilación y transpiración al recipiente. En el fondo, haremos más agujeros para que se escurran los líquidos. Luego podemos colocar una tela o algo que permita pasar el líquido, pero no a las lombrices. Encima, colocaremos una caja de turba o de fibra de coco húmedas y sobre ellas las lombrices. Aunque existen muchos tipos de lombrices, la que mejor funciona es la roja californiana. Añadiremos unos pocos desechos vegetales mejor a trozos pequeños y ya en descomposición. Podemos añadir trozos de papel o cartón. Echar cáscaras de huevo de vez en cuando evitará la acidez del humus. Taparemos la caja y la colocaremos en un lugar ventilado sobre la otra caja. Utilizaremos otra caja en la parte inferior para recoger los lixiviados o humus líquido. A partir de aquí, solo hay que echar residuos vegetales. A ser posible cortados o triturados ligeramente. Procurar que se mantenga el ambiente húmedo pero no empapado y en unos meses tendremos nuestra producción continua de humus. Reciclando los desechos de la comida, podemos obtener un fertilizante de primera calidad. Y seguimos con Mega, que nos pregunta desde Albacete por otro asunto de lombrices. ¿Qué lombrices compostan mejor? Hola Mega, antes ya hemos hablado de la lombriz roja de California. Ahora vamos a ver algo más sobre ella. Existen multitud de tipos de lombrices de tierra, pero no todas son indicadas para tenerlas en una vermicompostera. Tras muchos años de prácticas en todo el mundo, hay un consenso por el que la lombriz roja californiana es la más apropiada, tanto por su capacidad diaria de compostar como por su capacidad reproductiva. No es originaria de California como sugeriría su nombre, sino que procede de Eurasia. Fue en California en los años 40 del siglo pasado donde se empezó a estudiar y a comercializar. Es muy productiva, produce diariamente una cantidad de humus equivalente a su peso. Cada ejemplar puede llegar a vivir 5 años. En este tiempo se puede reproducir más de 5.000 veces. Puede vivir en espacios reducidos. Soporta altas y bajas temperaturas, diferentes pH y humedad. Hay que destacar que no es portadora de ninguna enfermedad y tampoco es propensa a contraerlas. Mega, ya sabes que las lombrices son las más indicadas para compostar. La última cuestión de hoy nos la envía Felipe desde Santander. Nos pregunta por una variedad que sea refrescante. Hola Felipe, hoy te vamos a hablar de Buda Gelato, una variedad de Buda Seeds de su línea americana. Aclamada en los dispensarios norteamericanos por los excelentes sabores y la exagerada potencia. Ahora llega Buda Gelato. En ella Buda Seeds ha conseguido una renovación fascinante de una variedad internacionalmente galardonada. Es una índica robusta que conserva el esplendor genético y multiplica el volumen final de las cosechas originales. Perfecta para tenerla domada en espacios de interior o pequeños exteriores. Destaca por su cantidad de resina que la hacen ideal para extracciones en seco o con agua. Su floración es de 56 a 68 días y puede producir de 400 a 550 gramos por metro cuadrado en interior o ejemplares de hasta 2 kilos en exterior. Los aromas y sabores de Buda Gelato son de primera calidad. Dulces, mentolados, refrescantes, afrutados y con claros matices en boca a frutos secos como avellanas. Su efecto es estimulante y acaban relax. Los altos niveles de THC que puede alcanzar Buda Gelato hace aconsejable que el consumo sea moderado. Ya sabes, Buda Gelato de Buda Seeds es perfecta para los calores del verano. Ya hasta aquí ha llegado todo el cultivo de hoy. Esperamos que os hayan sido útiles estos consejos y desde ahora sepáis un poquito más sobre la planta que tanto nos gusta. Recordad, si tenéis dudas ya sabéis que no las podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Salud y muy buenos humos. ¿Por qué TopMás es el secreto para un cultivo perfecto? Porque utiliza una tecnología avanzada de silicio que nos permite obtener soluciones concentradas de silicio biodisponible. Ah, ya. Pues creo que no me he enterado de nada. A ver, escúchame hermano, que esto es muy fácil, ¿vale? Te lo digo yo. Lo que hace el silicio es que el tronco de tu planta se pone súper tocho y empieza a pillar al alimento de la tierra como si no hubiese mañana. Vamos, que te van a salir unos cogollos como puños. Ahora sí que sí, hermana. TopMás de TopCrop. El secreto para un cultivo perfecto. Te lo digo yo. Y yo... El cannabis también ha sonado mucho en otros países, pero sin duda este mes la noticia ha estado en Alemania. Tras cinco años de la regulación medicinal, el gobierno de coalición parece decidido a poner en marcha la regulación para el uso adulto. Así que, para teneros bien informados, nos pusimos rumbo a Berlín y asistimos al ICBC. Gracias por ver el video. Cannabis Business Conference. Thanks for Marijuanatv for having me. Just wanted to say that the conference in Berlin was amazing. It was the biggest B2B ever held in Europe. We had about 2,500 people here from over 75 countries. Absolute amazing experience for cannabis, for the legalization of cannabis for all over the world. We're really fortunate to be able to be able to get together with such a bunch of great, awesome people and really do what we do and that is make the world a better place. All the politicians say that we are so focused on the process of cannabis and cannabis legalization. So, we want to do this good. We're super excited to be in Barcelona in March next year. We expect that to be even a bigger and badder event than usual. And of course, we're right before Spanavus. We have a great partnership with Spanavus. And we just appreciate Marijuanatv. We appreciate everything everyone's doing in Spain and Barcelona. We love you guys. You have to be real and you have to understand how this is really a medicine in the way that not just pharmaceuticals, it's a medicine in the way that therapeutically it's taking us to a better place within ourselves. And if you are lucky, end of 2023 or somewhere in 2024, we've got our legalization here. We hope we have a good law and a good legal market here in Germany. Durante el Congreso, una de las ponencias más esperadas fue la que contó con la presencia de los representantes políticos, que expusieron sus argumentos para llevar a cabo la regulación. Al finalizar, pudimos entrevistar al representante del Partido Socialdemócrata y miembro del Bundestag. Also wir wollen dieses Jahr einen Referentenentwurf durch das Kabinett bringen. Das heißt, dass dieses Jahr schon die ersten Schritte getan werden. Und wir hoffen, dass wir im ersten Quartal für nächstes Jahr dann tatsächlich das Gesetz beschließen können. Also ich glaube, wir werden einen liberalen Markt haben. Aber was mir als Finanzpolitiker besonders wichtig ist, dass wir nachvollziehen können, wo das Cannabis angebaut ist und wie es auf den deutschen Markt kommt. Und da werden wir zum Beispiel ein Track & Trace-System einführen, dass sich auch da ein ausländischer Hersteller für Cannabis-Produkte unterwerfen müssen. Und das gibt es da zum Beispiel auch schon bei Tabak-Produkten. Por supuesto, no podíamos dejar pasar la oportunidad de preguntarle al representante socialista por el autocultivo y los clubes sociales de Cannabis. Ich glaube einfach, dass wir, wenn wir den outdoor-anbau auch legalisieren, dass sich das in Deutschland nicht lohnt, weil wir zum Beispiel die Felder umzäunen müssten zum Beispiel. Und ich glaube nicht, dass das eine politische Frage sein wird, sondern einfach eine preisliche Frage tatsächlich. Ich glaube, dass der outdoor-anbau teurer wird als der indoor-anbau. Ich glaube, dass es eine gute Idee und ich befürwere das. Und CBC-Produkte auch mit der drach-kommissionäre-Berein, die mit der drach-kommissionäre-Berein, Burkhard-Biener, der auf die wichtigste Frage der Arbeit, una regulación para las personas. Además, participará en la Huff Parade el próximo día 13 de agosto en Berlín. Si os ha gustado no os perdáis nuestro anterior reportaje sobre la Feria Mary Jane Berlín. Y si queréis saber más sobre la regulación del cannabis en Alemania y Europa atentos a nuestros próximos programas. La semana que viene entrevista a Ben Drunkers en exclusiva. Televisión. They do their best. There's nice people. They should smoke more joints, I think. I'm joking. Come to the museum. We need you. You love it. So, alegria, alegria. See you. Bye. 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 En cuanto a los eventos, atentos, porque en septiembre vuelve Expo Grow. El 24 de septiembre, si estás por Madrid, estás de enhorabuena, porque llega Ginkanabis. Y en Colombia, más copas, vuelve una nueva edición de la Copa Farallones en Cali, del 13 al 15 de agosto. Y el 20 y 21, la Copa de las Flores en Medellín. Pues nada, hemos venido a la ICBC, aquí a Berlín, a presentar la feria que vamos a llevar a cabo en octubre en Barcelona, en nuestra casa, en la Fira de Cornellá. Y que será la CBD GEN Business Fair, la primera gran feria para la industria del CBD y del cáñamo en España. Pues como siempre, con conciertos, con showrooms, con conferencias. Vamos a organizar también la CBD Champions Cup, que será una copa canábica con premios en metálico y exclusiva para la industria del CBD en Europa. Y así que nada, cualquier empresa de comestibles, de aceites, de cosmética, de cáñamo industrial, de cannabis medicinal, legal y demás, pues tiene que estar en Barcelona en octubre, el 7, 8 y 9 de octubre. Con la buena energía que siempre llevamos y con el saber hacer del equipo de Spanabis, que estará detrás empujando. Así que nos vemos todos en la Fira, el 7, 8 y 9 de octubre. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olvidéis visitar marihuanatelevisión.tv, donde podéis ver todos nuestros contenidos y suscribiros para conseguir más información. Además, no olvidéis que estamos en las principales redes sociales, como Facebook, Instagram, Twitter o Telegram. Y para seguir informados, os aconsejamos la lectura de Cannabis Magazine, ahora trimestral en su versión papel. No te pierdas tampoco el cultivador, la prensa canábica al alcance de todo el mundo. Y recuerda visitar cáñamo.net. Ahora, suscribiéndote, podrás tener acceso de forma completamente gratuita a la revista Cáñamo. Ah, y la marihuana.com, con toda la información de actualidad. Como siempre, intentar ser felices, cuidaros mucho y hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!